¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sebas Mayers y en esta ocasión es el turno de mis pronósticos de la jornada 2 del clausura 2024. Espero que me vaya mejor porque en la jornada 1 solo tuve 5 aciertos de 9. Bastante mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!